¿Qué piensen? ¡Qué subido! ¡Sí, está! ¿Todo es como grabación, veis? Sí. Para que toman de esto. Sí, es en grabación. ¡Sí! ¡Claro que sí! Estamos en un restaurante sí como no. Como no. Mucho bonito. ¡Sí, que molesto! ¡Muchas bolas! ¡Muchas bolas! ¡Bien! ¿Te gustaría venir aquí? ¿Cuánto paga este bol? ¡No! ¡Ay, que molesto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video